La titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar la creación de perfiles falsos en redes sociales, tras el reciente caso de Omar Valadez Macías, funcionario de la Secretaría de Finanzas, quien fue víctima de esta práctica engañosa. Bueno, ahí no solamente yo creo que ocurre con él, también con otras personas, y sobre todo denunciarlo, para nosotros tener la investigación, quién está haciendo este tipo de actividades y con qué objeto sobre todo. A través de la persona tiene que denunciar si nosotros no nos damos cuenta, pero si nos damos cuenta de oficiosamente empezamos la carpeta de investigación. La fiscal mencionó que hasta el momento no se han identificado más perfiles falsos de funcionarios públicos, pero instó a la población a estar alerta y a reportar cualquier caso similar. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanely.